Yo tengo la corona, tengo el maquillaje, tengo el pelo y no tengo el vestido. ¿Sí? ¿Te puede? ¿Sí? Sí. Mía. ¿Qué pasa? Tengo una sorpresa. Llegó, 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 llegó. Vamos a ponértelo rápido. Oh my gosh, rápido porque se está acabando el día. Quiero llorar, pero no puedo arruinar el maquillaje. Estoy tan feliz. Igual como lo recordabas. Sí. Y hay otra persona allá afuera que tiene ese vestido. Y a esa persona, ¿qué le tenemos que decir? Miren qué hermosa la joyería también que Bella Quince le dio. Collar. Aquí viene. Ya están esperándola. ¿Qué dice? La expresión no te quites. Voy a cenarte que estoy un poquito. Miren esto qué bonito. ¿Estás cansada? Sí. Y acá estamos con el fotógrafo, con el videógrafo, con el drone allá arriba. Entonces Mimi va a tener todo lo que ella estaba soñando. Miren qué belleza estas fotos, Landers. Y agárrate el fotógrafo. Así se hacen las fotos con las colas y las capas. Uno, dos, tres. Mimi, hace calor. El vestido es pesadísimo. Ya te lo puedes sacar porque lo logramos. Te tomaron tus fotos. Bueno, estoy súper cansada. He estado trabajando por 12 horas. Me desperté a las 5 de la mañana y ya son las 5 y 20. Así que 12 horas. Y ahora solo queda mi fiesta. Tengo mi vestido. Y tomé fotos con mi vestido. Y voy a tener el vestido para mi fiesta. Voy a poder celebrarlo con mis amigos y mi familia. Entonces estoy súper, súper feliz. Hoy es mi fiesta de quinceañera. Y estoy tan emocionada. Ya me hicieron el maquillaje para mi fiesta. Acá detrás tengo mi vestido. Pero también tengo otro vestido más como cómodo, digamos, para bailar. Estoy tan emocionada para poder celebrar este día tan especial con mis amigos y con mi familia. Y con ustedes. Voy a llorar. Estoy tan emocionada. Pero no quiero que se me corra el maquillaje porque está espectacular. Y siento que nada puede hacer mi día malo. Empezar la rumba a las 10 de la mañana. Mimi, ¿puedo pasar? ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Amo mi vestido. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? Ay, Mimi. ¿Qué? Me estás preocupando. Es que no sé cómo decirte esto, mi amor. Dilo. Mamá, dime ya que ya estoy lista para que me pongas el vestido. Mi amor, no sé si vamos a ponerte el vestido. ¿Qué? ¿Qué pasó? Primero que nada quiero decirte que lo más importante en la vida es que... Salud. Todo el mundo está bien. Todo el mundo está saludable. ¿Por qué estás llorando si ni siquiera... ¿Por qué tengo miedo? Te tengo que explicar algo que me acabo de enterar. No quiero que llores, mi amor. Porque me vas a hacer llorar a mí. Y esto no significa nada del otro mundo. La gente con la que contratamos para hacer tu fiesta de 15, he estado tratando de contactarme con ellos los últimos días y no me han atendido. Y me acabo de recibir noticias de parte de una persona que me dijeron que esta gente estafó, no solamente a nosotros, pero a otras personas también. Quiero que igual te arregles, mi amor, porque yo ya estoy hablando con compañías para ir a buscar todas las cosas para hacer tu fiesta esta noche, ¿ok? ¿Esta noche cómo voy a desevitar a todo el resto de la gente? Mi amor, ya yo hablé con las personas y les dije que lamentablemente lo que pasó, ¿ok? Todo el mundo entendió lo que estaba sucediendo porque no es culpa de nosotros. Ya le dije a las personas más cercanas que igual vengan esta noche. Yo voy a hacer todo lo posible para armarte tu fiesta. Y además tengo una sorpresa muy grande para ti. Que papi y yo te queremos dar porque sabemos que esto no ha sido, digamos que no ha salido como esperábamos. La verdad es que sí estoy un poco desilusionada porque estaba esperando este día por mucho tiempo. Yo sé que mis padres estaban más emocionados para esta fiesta que yo porque ellos organizaron todo y ellos pagaron por todo. Y la verdad es que me siento muy mal y yo sé que no era culpa de ellos o de nadie. Era culpa de la compañía que los estafó. Espero que la gente de la fiesta que invité a la fiesta no esté brava, que los tuve que desinvitar. Me siento tan mal. Ya decidí que voy a disfrutar este día, lo que pase. Todo pasó por una razón y mi mamá dice que tiene una sorpresa para mí. Voy empacando el vestido. Si va a ser una fiesta pequeña, no hay sentido para usarlo. Solo creo que voy a usar el vestido pequeño. Y está bien, está bien. Miren chicos, les quería mostrar estos centros de mesa que estoy haciendo. Tienen unas plumas acá doradas y negras. Hay un truquito para que se vea que estos están flotando. Se ponen Orbeez adentro. Pero Landers, no se imagina cómo he corrido hoy. Todo lo que he tenido que hacer son las 4 de la tarde. Acá estoy inflando los globos. Todavía me faltan más para poder hacerle un arco bonito a Mimi. Me dio tiempo de alquilar algunas cosas y estoy acá armando todo. También acá tenemos un fondo bonito para que se tomen fotos. Miren esto. Qué hermoso. Esta es la torta favorita de Mimi. Y pude hablar con la señora y se la hizo. Ya pusimos las mesas. Vamos a empezar a decorar. Esto ha sido muy estresante hoy. Hay mucho, mucho viento hoy y el cielo está un poco negro. Rezen porque no llueva. Hemos logrado hacer el arco de globos. Por fin. Estamos teniendo graves problemas. Hay mucho, mucho viento. Pusimos tape acá también y se está desgarrando todo porque el viento es muy fuerte. Pusimos un montón de pesas acá abajo. Como pueden ver, amarramos todo. Pero yo no sé si esto va a poder aguantar el viento tan horrible que hay hoy. Miren la mesa cómo está quedando. Miren qué lindo. Los centros de mesa. Pusimos unos globos acá súper lindos. Estilo disco. Estamos poniendo luces. Me tengo que ir a arreglar. Vamos a grabarles para que puedan ver cómo queda. ¿Estás lista para ver tu fiesta de 15? Sí. ¡Feliz cumpleaños, Mimi! Gracias por ser una amiga tan especial conmigo. Te quiero mucho. Gracias por todos los años y memoria, Mimi. Te amo muchísimo. ¡Feliz cumpleaños, Mimi! ¡Te amamos mucho! ¡Feliz cumpleaños, Mimi! Eres tan chistosa. Me has de reír todo el tiempo. ¡Ay, me ríos! Gracias, Mimi, por todo. Te amo mucho. Besos. ¡Te amo! ¡Te amo mucho! ¡Feliz cumpleaños, Mimi! ¡Feliz cumpleaños, Mimi! ¡Feliz cumpleaños, Mimi! ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños, Mimi! ¡Te quiero mucho! Gracias por ser una amiga súper maravillosa. ¡Te quiero! ¡Feliz cumpleaños, Mimi! ¡Te quiero bastante! Y espero que lo pases muy rico. ¡Ella dice que me quiere controlar! ¡Feliz cumpleaños, Mimi! ¡Cumpleaños, amiga! ¡Cumpleaños de vida! ¡Penso a vos, esa rata querida! ¡Muchas felicidades, muchos años de vida! ¡Preciosa! ¡En la noche de tu vida! ¡Cumpleaños feliz! Ok, ¿estás listo para darle la sorpresa a Mimi? Sí, dale, vamos a darle la noticia. ¡Vamos! ¡Estás tan emocionada! Mimi, ¿podemos pasar? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas en tu fiesta que te dijimos que te teníamos una sorpresa? Sí. ¿Cómo tu fiesta grande se canceló y hubieron tantos problemas? ¡Vamos a llevarte a... ¡Turquía y Grecia! Mañana salimos de viaje a Turquía y Grecia, Mimi, por tus 15 años. Prepárate y voy a hacer la maleta ya. ¡Vamos! ¡Vamos!